Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia desde el Palacio Nacional hoy lunes 4 de julio del 2022. Hoy el presidente López Obrador da a conocer cómo la derecha trata de confrontarlo con las iglesias. Es la nueva campaña que ha iniciado el PRI. Amigos y amigas, vamos a ir rápidamente a la mañanera. Presidente, buenos días, Dalila Escobar de Proceso. Preguntarle en primer lugar, bueno, estos temas que tienen que ver con la cuestión de los religiosos, la cuestión de seguridad. Usted hace unos días hablaba de no cambiar la estrategia, también en el informe decía que había todavía cosas por hacer. A nivel nacional, bueno, pues ha habido varios llamados de religiosos de diferentes estados, desde la cúpula, pero también desde quienes están en territorio misioneros. Lo llaman en primer lugar a un diálogo nacional, afirman que es necesario, es momento de escuchar y que, bueno, alguno de los religiosos de hecho mencionaba la frase de que a nadie hace débil escuchar a los demás. Algunos mencionan que, bueno, pues es importante escuchar a familias de personas desaparecidas, a personas que viven de cerca este tipo de violencia. Preguntarle en primer lugar si usted considera que sí es necesario que se haga un diálogo y en todo caso si usted considera que se ha roto ese diálogo con al menos el ámbito religioso. Bueno, yo siento que se tiene que seguir escuchando a todos. El diálogo es permanente con todo el pueblo de México. No creo que en los últimos tiempos haya habido un gobierno que dialogue tanto con la gente, que esté cotidianamente recogiendo los sentimientos del pueblo. Solo que recuerde el general Cárdenas y puede ser que otro presidente o gobierno, también, pero nosotros constantemente estamos en comunicación y dialogando. En el tema de la violencia, nosotros estamos convencidos de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Y estamos convencidos de que la paz es fruto de la justicia. Y estamos convencidos de que no se puede enfrentar el mal con el mal. Y estamos convencidos de que fue un error grave, un crimen, el haber declarado la guerra a la delincuencia al inicio del gobierno de Calderón. Y esto tiene que ver con nuestras convicciones. Nosotros somos humanistas. Nosotros sostenemos que el ser humano no es malo por naturaleza, sino son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Que lo que tenemos que hacer es atender las causas de la violencia. Que no se empobrezca el pueblo, que no se abandona a los jóvenes, que no haya una sociedad desigual, donde una minoría lo tiene todo y la inmensa mayoría carece hasta de lo más indispensable. Que no haya, en pocas palabras, pecado social. Y esto tiene que ver con la filosofía, con la doctrina de todas las religiones y también del pensamiento filosófico laico. Se puede probar científicamente. Entonces, los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias. No. Hablando de lo mismo. amor y paz. Justo dos nos identificamos muy bien con el Papa Francisco. Y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias. Pero, ya estoy viendo la mano negra, ¿no? De los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las iglesias. No. Que nadie se confunda. Si me piden que yo exprese cuál es mi dirigente social más admirado al que respeto más por su entrega en favor de los desposeídos es Jesús Cristo. que, de acuerdo a mi interpretación teológica, encabezó un movimiento a favor de los pobres. Y por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban, lo llamaban alborotador, agitador del pueblo y lo crucificaron. Y también por eso me identifico mucho con el Papa Francisco. Les voy a poner algo que acaba de decir el Papa Francisco. Porque todo esto pasa como de noche, ¿no? A ver si me consigues un fragmento de una entrevista que le hicieron en Argentina, o un periodista argentino, una periodista. Es un párrafo donde habla de los problemas de América Latina. Pero es cosa también de buscar, lo recomiendo, su discurso de Ciudad Juárez, sus homilías o discursos cuando visitó México. ningún dirigente político religioso había hablado con tanta claridad sobre los problemas de México como lo hizo el Papa Francisco en esa visita. pero como no les convenía a los de las élites no se difundió nada. Toda la crónica de su visita tuvo que ver con generalidades que lo jaló una niña que llegó mucha gente pero sus intervenciones no se difundieron. y eso que él dijo en ese entonces lo suscribimos nosotros desde nuestra postura de Estado laico entonces no podemos nosotros confrontarnos con ninguna iglesia y que los del PAN y del PRI y de otros partidos y Claudio X González y los que están molestos porque tenían el negocio del aeropuerto y no se les hizo los que ahora tienen que pagar impuestos y antes no pagaban los que se sienten ofendidos porque actúan como fifís que no lo son también porque para hacer fifí como dicen en Veracruz le zumba o sea tienen que tener pues avión propio yate vivir en las lomas en Santa Fe pero en la Toscana en el Pedregal nada de que si vives en la del Valle ya eres fifí no 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 o sea hay niveles entonces que nadie se ofenda estamos hablando de los potentados y eso también no de todos porque hay gente que tiene dinero porque ha trabajado y además invierten y generan empleos y merecen respeto y no todo el que tiene es malvado estos son los ultra conservadores muy reaccionarios que se sienten superiores son clasistas racistas ellos son los que están enojados pero también se les va a ir quitando y tenemos que hablar de esto para que las nuevas generaciones vayan haciendo a un lado todo ese pensamiento rancio y conservador hasta los hijos de ellos que conozcan una realidad distinta que se salgan de esa burbuja de individualismo de egoísmo de sentirse superiores llamaría entonces a que no haya un distanciamiento con el grupo eclesiástico no hay llevamos muy buena relación con todas las iglesias esto lo estoy viendo ahora porque los estrategas del conservadurismo están pendientes y están viendo por donde porque no le salen las cosas hacemos un aeropuerto es una central camionera nadie lo usa como si no se necesitara un proceso si no llevara tiempo como cualquier obra negocios que se abren que inician como dicen los técnicos el punto de equilibrio ¿no? así es lleva tiempo lograr el punto de equilibrio este pero no en contra del aeropuerto no tienen la nobleza de aceptar de que se trata de uno de los aeropuertos mejores del mundo de los que últimamente se han construido que lo hicieron en tiempo récord los ingenieros militares que nos ahorramos 125 mil millones de pesos no no la refinería lo mismo no tienen la nobleza de decir llevaba más de 40 años que no se hacía una refinería una obra así en el sureste con una inversión de qué se yo 12 mil millones de dólares que está todavía dando empleos a 30 mil obreros una refinería para procesar 340 mil barriles diarios claro que requiere de un proceso de prueba pues ni modo que se inaugure ya está el petróleo crudo entrando y ya se integra de inmediato todo el proceso y ya se está produciendo gasolinas eso lleva tiempo se necesita integrar todas las plantas pero ya terminamos de instalar todas todos los equipos en 600 hectáreas en dos años y medio ¿quiénes hicieron mexicanos del instituto mexicano del petróleo de Pemex y sobre todo obreros mexicanos empresas mexicanas la mayoría de las empresas y no no no